Gracias, Señor. Gloria a Dios. Emmanuel. Espectadores, saludamos su fe. Pueden sentarse. Gracias. Sé que hoy el Espíritu de Dios te hablará. Aleluya. Así que tomemos rápidamente nuestra lectura del libro de Juan 14 y tomaré mi texto de referencia de este libro de Juan 14. No se turbe vuestro corazón. No se turbe vuestro corazón. Te hablé acerca de la palabra corazón. Es tu espíritu a lo que se refiere. Allí donde veas la palabra corazón, quiere decir espíritu bíblicamente. Se refiere a tu espíritu, el espíritu del hombre. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios. Sin el corazón no puedes tener nada que ver con Dios. Sin el espíritu. Él usa nuestro espíritu para alcanzarnos. El espíritu de Dios usa nuestro espíritu para hablarnos. Por eso ves, corazón, corazón. Dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios. Creéis también en mí. En la casa de mi padre, muchas moradas hay. Muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Hay muchas moradas, grandes moradas. Es por eso que él ha ido a preparar lugar para ti, alojamiento para ti. Vayamos ahora al versículo 26, el cual es también nuestro texto de referencia. Más el Consolador, el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre. Dice, en mi nombre enviará este Consolador, el cual es el Espíritu Santo. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Este es el Espíritu Santo. Volvamos ahora a este libro de Juan 14 y también al libro de Hechos 16, versículo 7 y al libro de Lucas 24 y toma tu lectura desde el versículo 47. Esto será muy bueno. También al libro de Efesios 4, versículo 30. En este versículo de Juan 14, 26, dice, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Esto significa que si no tienes al Espíritu Santo, no puedes recordar nada de Jesús. El Espíritu Santo. Esto significa que si no eres nacido del Espíritu, no eres nacido de nuevo. Si no eres nacido del Espíritu, no eres un verdadero creyente. Si no eres nacido del Espíritu, no eres un verdadero cristiano. Y por eso, hoy en día, tenemos, por un lado, lo que llamamos religiones o el cristianismo. Así que, debes elegir a dónde perteneces. Personas religiosas o cristianismo. El cristianismo reside en el corazón. Nuestro corazón es el punto de contacto, el punto de comunicación. El cristianismo reside dónde? En el corazón. Eso es el cristianismo para ti. Él vino a restaurar la relación y la comunión entre tú y Dios. Él vino. Pero, las personas religiosas creen que deben ir ahí. Pero, nuestro Dios vino a restaurar la relación y la comunión entre tú y Dios. Si no eres nacido del Espíritu, no eres nacido de nuevo. No eres nacido de nuevo. No eres un cristiano. No eres un verdadero creyente. ¿Cómo puedes ser nacido del Espíritu? Porque nuestro Dios es Espíritu y sus adoradores deben adorarle en Espíritu y qué? En verdad. Es por eso que tienes que ser nacido del Espíritu. Cuando vas al libro de Juan 14 y tomas tu lectura desde el versículo 26 y al libro de Efesios 4, versículo 30 encuentras este tipo de mensaje. Y cuando vas también al libro de Hechos 16 ves que el Espíritu Santo es una persona divina. Toma nota de eso. Y si el Espíritu Santo es una persona divina ¿quién está aquí de pie? ¿Es Tibi Joshua quien te habla? ¿O la persona divina? En ti hay una persona divina. Si eres un cristiano. Si eres un creyente. Si eres un nacido de nuevo. Así que, aquí estoy Tibi Joshua y la persona divina está frente a ti. ¿Qué ocurre con ese momento? Porque, cuando la persona divina habla los cambios comienzan. Quiere decir que yo estoy aquí. Pero la persona que tú ves es el señor Tibi Joshua. Tenemos dos naturalezas en una persona. La divina y la humana. El Espíritu Santo es una persona divina. Esta persona divina la obtenemos como un don de Dios tras el arrepentimiento y el bautismo. Así que, si no te has arrepentido, no puedes recibir a esa persona divina. Te levantarás para predicar, pero no la persona divina. Tú tienes la habilidad de predicar. La persona divina, el Espíritu Santo, predica según su voluntad. Tú tienes la habilidad, el carisma. Tú puedes hablar, pero el Espíritu Santo habla según su voluntad. Y cuando el Espíritu habla, los cambios comienzan. Esta persona divina la obtenemos, la recibimos como un don de Dios, libremente de Dios, tras el arrepentimiento y el bautismo. ¿Y qué es arrepentimiento? Esa es la pregunta. Arrepentimiento significa estar profundamente apenado por el pecado. Quiero decir, comprometerse a un nuevo modo de vida de la infidelidad a la fidelidad. Comprometerse a un nuevo modo de vida de la desobediencia a la obediencia, del odio al amor, de la injusticia a la justicia. Comprometerse a un nuevo modo de vida de servir a Dios, de seguir a Dios, lo cual viene cuando el Espíritu de Dios comienza a vivir en nosotros. Tú no puedes hacerlo. Nadie puede hacer la obra de la cruz. Solo Dios puede. dices, quiero ser obediente. Tú quieres ser obediente. Puedes ser obediente hacia ti mismo, pero para ser obediente a Dios, necesitas al Espíritu de Dios. Esta obediencia viene cuando el Espíritu de Dios empieza a vivir en nosotros. Cuanto más meditas, más tu corazón actúa en la palabra de Dios. Tú puedes predicar, yo puedo predicar, pero el Espíritu de Dios predica según su voluntad. Y cuando el Espíritu Santo predica, los cambios comienzan. Las palabras que hablamos en oración, en consejería, si no están de acuerdo a la verdadera palabra de Dios, quiero decir, si no están de acuerdo al Espíritu de Dios, serán ociosas, sin sentido y a menudo destructivas. Porque cuando llamas el nombre de Jesús, Jesús, y no estás llamando este nombre con la ayuda del Espíritu Santo, cuando Satanás lo oye, ese nombre es como el águila. Ves un águila volando y puedes ver algunos polluelos moviéndose y cuando el águila vuela alrededor, ellos corren a buscar refugio. Y así, el mismo nombre de Jesús. Satanás puede que no sepa al principio si lo estás llamando con la ayuda del Espíritu Santo, pero al oír ese Jesús y si ahora él se da cuenta de que estás llamando a Jesús por ti mismo y no con la ayuda del Espíritu Santo, te toma, te atrapa, te golpea y eso es lo que le pasó a los siete hijos de Ezeba. Es como si vieras un tigre o un león y ahora no sabes si está amarrado. yo veo un león y mi hermano, ¿qué harías? Querrías saber si está amarrado o no. Tú huyes por tu preciada vida. Antes de que puedas decir, oh, está amarrado, ya has desaparecido. Y así, el nombre de Jesús Satanás oye Jesús, ¿quién está llamando el nombre de Jesús en el momento en el que te ubica? Y se da cuenta de que el nombre que estás llamando no es con la ayuda del Espíritu Santo, lo pagarás caro. Y esto es exactamente lo que les pasó a los siete hijos de Ezeba. Las palabras que hablamos en oración en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús es sano, en consejería, en enseñanza, si no son de acuerdo a la verdadera palabra de Dios, si no son de acuerdo al Espíritu de Dios, serán ociosas y a menudo destructivas, muy peligrosas. La Biblia dice en Lucas 24, 47 que el arrepentimiento nos permita recibir una nueva vida de Dios. El arrepentimiento nos permite recibir qué. Háblame. ¿Qué es lo que te permite recibir una nueva vida? El arrepentimiento. ¿Y qué es una nueva vida? El arrepentimiento es nuestra única esperanza de recibir misericordia de Dios. Tu única esperanza de recibir qué misericordia de Dios. tenemos al Espíritu Santo porque la palabra de Dios claramente así lo indica. La palabra de Dios claramente lo indica. No, debido a alguna sensación emocional. Te toco o he recibido al Espíritu Santo. No es debido a sensaciones emocionales. Tenemos al Espíritu Santo porque la palabra de Dios claramente así lo indica. y no es el Espíritu Santo. ¿Qué tipo de Espíritu Santo es ese? Manifestación. No debido a sensaciones emocionales, sino debido a que la palabra de Dios claramente lo indica. En primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23 cuando tomas tu lectura desde el 23 se nos dijo que el hombre es un ser divino, un ser espiritual. Se nos dijo lo real acerca del hombre no es su cuerpo, sino su espíritu. El hombre es un ser espiritual. Lo real acerca de ti. Dile a tu vecino, lo real acerca de mí no es mi cuerpo. Porque cuando te levantas en la mañana, te maquillas, haces esto, lo otro, te miras en el espejo y olvidaste lo real. Olvidaste vestir lo real. Olvidaste maquillarte para lo real. Arreglarte el cabello para lo real. Olvidaste maquillarte para lo real. Dices, pero olvidaste lo real. ¿De quién se supone que debemos preocuparnos primero? Lo real. Dile a tu vecino. Lo real. Debe ser tu primera prioridad. Se supone que debes cuidar de lo real. Atapiarte, arreglarte para lo real. Cuidar de lo real. Porque lo real acerca de ti no es tu cuerpo. sino tu espíritu. Pero hoy, ¿de qué te estás preocupando? ¿De qué te estás preocupando? Dime cuántas veces te miras en el espejo y ves lo real y no lo que aparentas. Algunos de ustedes aparentan bien, hermosos, maravillosos, pero si miras tu ser real, te ves así. Porque no estás cuidando de ello. Lo real de algunos es así. Y te ves hermoso. A veces cuando ves personas moverse, las ves dicen hola. Y cuando ahora los miras para ver lo real en ellos, su ser real se ve así. Dile a tu vecino, quedarás muy avergonzado cuando veas lo real de ti. Puedes ver la vida que estamos viviendo. Quedarás muy avergonzado cuando Dios te muestre lo real de ti. Algunos se verían así. Pero tú, tú te ves hermoso, maravilloso, te levantas por la mañana, te ocupas de ti, de que tus dientes se vean bien. Dices, muy bien, podría traerme ensalada. Has alimentado tu ser real. ¿Ensalada? ¿Tienen ensalada ahí? no necesito ensalada y tu ser real está sufriendo. Dile a tu vecino, lo real acerca de mí no es mi cuerpo. Si Dios te revelara lo real de ti, tu ser real, tu valor real, la manera en que se ve, dirías, ¿por qué me estoy viendo tan maravilloso? Lo real de mí, mi valor real, mira cómo se ve. En Juan 8, cuando la Biblia dice, si el hijo os libertaré, seréis verdaderamente libres. Él se refirió a la liberación de tu espíritu, no de tu cuerpo. Él se refirió a la liberación de qué? De tu espíritu, del espíritu del hombre. Liberación de tu espíritu. A eso se refería. Es una pena. Vivimos la vida en un sentido descendente, en lugar de ascendente y todo acerca de ti es así. Es así. ¿Quieres hacer esto? ¿Quieres hacer lo otro? ¿Quieres hacer esto? ¿Lo otro? Continúas haciendo las cosas por ti mismo, no por la ayuda de lo real. Tu ser real, tu valor real. Continúas haciendo muchas cosas por ti mismo. Te levantas y en lugar de consultar a tu ser real, que es a través de quien el Espíritu Santo obra, el obra a través de tu ser real, pero tú descuidas eso. Cuando la Biblia dice, si el hijo os libertaré, seréis verdaderamente libres, se refiere a la liberación de tu espíritu, al espíritu del hombre. Así que te estoy diciendo aquí, mírame, dos personalidades aquí hoy, dos personalidades aquí, pero tú no lo sabes. Mira, dos personalidades, una lleva puesto un traje, este es el señor Tibiyosua, y hay una que es mi ser real. No puedes involucrarte en el proyecto de Dios sin tu ser real. El hombre es un ser espiritual y tú eres un ser espiritual. Dile a tu vecino. En el nombre de Jesús, sé sano, sé liberado, sé sano. Espera un momento, ¿quién está hablando ahí? ¿Es Tibiyosua? ¿Quién está hablando? Si es Tibiyosua, quien está hablando, se está hablando a sí mismo. Tú le oirás y él se oirá, pero Dios está haciendo ruido, hablando al aire. El mundo entero hoy, puedes ver, estamos perdidos. Cuando vienen las cosas del Espíritu, estamos perdidos. incluso no sabes si estás adorando a Dios. Porque el hombre no puede hacer la obra de la cruz, solo Dios puede. Cuando tratamos de hacer la obra de la cruz por nosotros mismos, nos estamos infringiendo dolor a nosotros mismos. ¿Cuál es el daño? Nuestras palabras son sin sentido, a menudo destructivas, ociosas, es dolor. Estoy aquí hoy para decir alabado sea el Señor, tú dices aleluya, y no soy enviado, no soy inspirado, no soy llevado por la ayuda del Espíritu Santo, y ahora tomo mi Biblia y digo, oh, aleluya, aleluya, todos se alegran, todo es emocional. Oh, Dios mío, me estoy infringiendo dolor a mí mismo. Cualquier cosa que yo dijera ese día sería sin sentido, ociosa, y a menudo destructiva, dolor. Y cuando yo terminara de hablar aquí, y regresara a dormir, sueños, visiones me golpearían, y Satanás diría, ¿quién te envió? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Estás hablando contra nosotros, nos estás reprendiendo, no sabes con quién estás hablando, ¿quién te envió a decir esto? Te golpea, te golpea, dolor, dolor, sin misericordia, te da basura para comer, te despiertas y dices, oh, y no se lo dices a nadie, solo tú sabes lo que ha pasado ahí, se montan en ti como en una bicicleta, ve, ve, ve a eso, a tu iglesia, ve, ve y predica la palabra de Dios, el hombre tiene la habilidad de predicar, pero el Espíritu Santo predica según su voluntad, la indicación debe venir a nosotros del Espíritu, hazlo de esta manera, hazlo de esta otra manera, una sugerencia debe venir de lo alto para decirte, está bien, habla con esta persona, extiende tu mano, no, no hagas eso, ve, la sugerencia debe venir del Espíritu, si no, poder correspondiente, si no, y ahora decides hacerlo por ti mismo, porque tú eres bien educado, puedes leer la Biblia, entender la Biblia, pero la Biblia no es literatura, el Espíritu Santo se movió en hombres de antaño para documentar la Santa Palabra. Entonces, hemos hablado acerca del libro de primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. que el hombre es un ser espiritual, es una persona divina que posee espíritu, alma y cuerpo. Es posible identificar nuestro cuerpo, este es mi cuerpo, como he dicho, este es mi cuerpo. ¿Qué hay de nuestra alma y espíritu? Diremos que no tenemos alma y espíritu porque no podemos identificarlos, porque no hay contacto emocional para probar su existencia, o porque no hay reacción emocional para probar su existencia. Diremos que no tenemos alma y espíritu cuando Dios dice que tenemos, permíteme dejarte con esta palabra. Si no eres nacido del espíritu, no eres cristiano, dile a tu vecino. No, déjame ponerlo de esta manera. Hay dos cristianos. Si no eres nacido de nuevo, nacido del espíritu, no eres un verdadero cristiano, dile a tu vecino. Debe haber poder correspondiente. Debes conectar con tu padre en el cielo. Una sugerencia debe venir de lo alto. Una sugerencia acerca de qué hacer. una indicación. Si no, continuarás viviendo en una copia, copia. Aquello que dices, aquello que decides, ¿qué es esto? ¿Hacia dónde te gustaría ir? Continúas viviendo en una copia, copia, copia. Sabes cuando usas una copia y no es el original. ¿Sabes cómo es eso? Si yo quiero darte un libro, una copia original y fotocopio y te doy una copia. Continuamos viviendo en una copia, una copia, una vida copiada, una copia, tus negocios, tu vida, tu salud, tu gozo, tu paz. Hay una paz copiada, un gozo copiado, un negocio copiado, felicidad copiada, copia, 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 sin ese poder correspondiente de lo alto, sin esa indicación, sugerencia, si no eres nacido del Espíritu, no eres un verdadero cristiano. Puedes ser el más rico del mundo sin el Espíritu de Dios. Puedes ser el hombre más rico del mundo sin el Espíritu de Dios. Puedes tener la mayor iglesia, congregación del mundo sin el Espíritu de Dios. Me escuchaste, puedes tener la mayor iglesia sin el Espíritu de Dios, la más grande, la mayor congregación. La multitud no es nuestra fortaleza. la multitud no es nuestra fortaleza. Ves, Emmanuel TV es el más visto de todo el mundo. El canal más visto ahora de todo el mundo. y esto es Ikotunekbe, una ciudad muy aislada. Pero tú encuentras la manera de venir. Multitud, la iglesia más grande de todo el mundo puede estar operando sin el Espíritu Santo. Tú puedes ser el hombre más rico del mundo sin el Espíritu Santo. Puede ser el más famoso del mundo sin el Espíritu Santo. Pero nuestro gozo, nuestra principal recompensa es la paz de corazón. ¿Estás conmigo? ¿Cuántos ujieres ves aquí? ¿Ves barricadas aquí? Porque tengo mucha paz de corazón. Se supone que debería haber vallas aquí, porque alguien puede saltar, barricadas aquí, barricadas allí. Sin embargo, mira, podrías pararte aquí y seguir tu camino, porque hay mucha paz de corazón. Y si tú me envías allá, me ayudas porque ese es mi hogar. Tan solo me estás ayudando porque ese es mi hogar. Es donde quiero estar, es donde quiero estar. Así que, enviarme allí es ayudarme, me ayudas. Así que, ¿de qué estamos hablando? Todas esas cosas que ves como un testimonio del Espíritu Santo, testimonio del Espíritu Santo, manifestación del Espíritu Santo, tanto esto, lo otro, el testimonio del Espíritu Santo es la paz del corazón. Porque necesitas esa paz del corazón, es por eso que continúas corriendo y corriendo de acá para allá. Así que, quiero dejarte con esto. Que Dios te bendiga. Gracias.